Esta es mi primera participación en SAGIC y la verdad que estoy muy impresionado, primero por la excelente organización y la calidad de los participantes es muy buena. He encontrado aquí gente de banca, gente de hoteles de alto nivel, desarrolladores, gente de ministerios de diferentes países y en general un ambiente muy positivo. He aprendido mucho en el día de hoy a pesar de los años que llevo en la industria.